Vamos todos a bailar esta canción Que la escribo y la canto con amor Cuando el alma habla y la gente baila Yo lo único que siento es amor Aquí en la pista bailando, gozando Saltando y dándole duro también Cuerpo a cuerpo sudando, amando Y todos bailando, eso me gusta a mí Zamboleo, zamboleo Todos bailan aquí al ritmo que me deseo Zamboleo, zamboleo Todos juntos gozando el ritmo que yo les voy a cantar Ay que rico como bailan todos ya Una cosa que no se puede explicar